Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy va a ser un tutorial rápido y sencillo, la verdad. Os voy a enseñar cómo se escribe en círculo, porque me ha pasado, seguramente habrá pasado a otros. Y es una tontería, pero tienes que saberla, que si intentáis escribir en círculo aquí, Si la damos, veis que acercamos y pone como nos cambia el icono Si la damos, se nos rellena directamente con texto automático Pero dentro de la forma Muchas veces para temas de logotipos O cuando queremos hacer un texto en círculo Queremos que siga un cierto trazado También sirve con Si hacemos un trazado aquí, cambiamos esto Lo ponemos, pum, lo sigue Pero, es que ahí está la cosa Si queremos que quede perfectamente el círculo Para hacerlo tenemos que venirnos aquí Pulsar, coger, herramienta, texto en trazado Y ahí está Sin otra cosa, son los manejadores estos Voy a coger una herramienta esta Vale, veis cuando lo acercamos que se cambia Esto nos permite Ver un poco donde queremos que empiece Y acabe, vale Y nos acercamos más fácil Ahí está Vale, y si queremos Que el texto Con esto, veis, podemos moverlo todo Y si queremos que esté por fuera O por dentro Con este manejador de aquí Con esto Podemos cambiarlo Así que eso es todo Espero que haya servido el tutorial A lo mejor uno ya lo sabíais Y otros no Otros no habíais caído Otros no sabíais para qué se usaba Con eso Lo tenéis Y podéis hacer ya Distintas formas Distintos logotipos Lo que hará ella Espero haber ayudado Y nos vemos en el siguiente Saludos ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós